Quiero robarte un beso Hacer de ese instante otro eterno Robarme la ternura De tu boquita llena de dulzura Subir al firmamento Envuelto en la fragancia de tu pelo Dormir en tu silencio Soñando cuando me digas te quiero Quiero robarte un beso O al ladrón que roba un tesoro Quiero robarte un beso Iluminar tu rostro de rubor Quiero sentir tu cuerpo Pensando como guita entre el viento Notarte confundida Y así saber que estás comprometida Con este sentimiento Que no se envuelve como un laberinto No encontrarás salida Estallará el amor Amor Quiero Robarte un beso O al ladrón que roba un tesoro Quiero Robarte un beso Iluminar tu rostro de rubor Yo quiero Robarte un beso Y ser todo para ti Quiero robarte un beso Ser primero en tu vida Yo quiero Robarte un beso Y probarte la ternura Quiero robarte un beso De tu boquita tan chula Yo quiero Robarte un beso Eso, eso, eso Quiero robarte un beso Y lo que quiero es un beso Porque te digo que te vengo yo aquí a cantar Porque me gusta lo que estoy cantando No sé improvisar Que por eso yo les digo que les tengo al que entregar La rima que con ángelo les voy a dedicar Porque sentado en la cama me puse a pensar De los besos que te quiero yo a ti robar Por eso a la chale les vengo a cantar Que un beso de tu boca quisiera probar A la gente les vengo cantando De Puerto Rico yo les vengo improvisando A la gente les vengo cantando Que de Puerto Rico yo les vengo improvisando Porque te quiero, te canto, te bailo, yo te digo mi amor Por eso te dedico yo esta canción Te quiero, te canto, te bailo, yo te digo mi amor Por eso te dedico yo esta canción ¡Suscríbete al canal! Gracias.